Hola, buenos días. Me da mucho gusto poder saludarles a través de este medio tan importante. En las escuelas, cientos, miles de ellas están ya en activo desde hace dos semanas, en especial las secundarias técnicas, realizando la fase intensiva de los consejos técnicos escolares, estableciendo acuerdos para trazar su ruta de mejora. Nuestra escuela no es la excepción. ¿Por qué ruta? Porque será el camino que tracemos y sobre el cual vamos a transitar todo el colectivo escolar durante el ciclo escolar 2015-2016. ¿Por qué mejorar? Porque atentos al compromiso institucional de promover y lograr una educación de calidad y partiendo de un diagnóstico previo de la escuela, plantearemos objetivos, metas y acciones que implementaremos desde el inicio del ciclo escolar, mismos a los que daremos seguimiento e iremos evaluando cada mes en las reuniones correspondientes. Es muy claro, el compromiso es entonces mejorar los aprendizajes de los alumnos, disminuir el abandono y el rezago escolar, cumplir con las condiciones básicas de funcionamiento y lograr un ambiente de convivencia sano, pacífico y libre de violencia. Los retos son muchos y también es mucho el ánimo para lograrlo. Las condiciones están dadas, hagámoslo. Y en este marco de esperanza y trabajo, me es muy grato el poder desearle a todos. Sí, a todos, un feliz regreso a clases.